La situación que tengan los empresarios con el gobierno es una situación de los empresarios con el gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es el reclamo de nuestro salario hacia los empresarios. Los empresarios a nosotros nos comunicaron que ellos no pueden pagar los sueldos, ni pueden pagar los aguinaldos porque no les alcanza. Estamos desde enero con este inconveniente y no nos dan una solución. No sé si depende del Estado de qué depende esto, pero bueno.